Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá, todo este camino me ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, te agradezco Señor un día más, te agradezco Señor que puedo ver, que sería de mí sin la fe que yo tengo en ti. Por más que sufra, te agradezco Señor, también se lloró, te agradezco Señor por entender que todo eso me enseña el camino que lleva a ti. Una vez más, te agradezco Señor por otro día, te agradezco Señor que el sol nació. Te agradezco Señor, te agradezco Señor, te agradezco Señor por la sonrisa. Te agradezco Señor, te agradezco Señor, te agradezco Señor, te agradezco Señor por la esperanza. Te agradezco Señor, te agradezco Señor, te agradezco Señor por el perdón. Te agradezco Señor, te agradezco Señor, te agradezco Señor por todo eso. Te agradezco Señor, te agradezco Señor.